Música Mañana Herubiel Alonso que en la mañana a las 11.45 se convertirá formalmente ya dirigente del PRI estatal con la presencia de la plana mayor del Comité Ejecutivo Nacional del PRI donde obviamente estará presente César Camacho y Ivón Ortega y otros tantos personajes de la política nacional del PRI y obviamente que la plana mayor del PRI estatal va a ser un acto importante por la razón histórica de que el PRI va a jugar a partir de lunes el papel de oposición ante un gobierno que hoy encabeza el PRD y ante una situación realmente crítica por la cual atraviesa el Estado y que realmente está dividiéndose y no hay realmente una cohesión social y esto realmente veremos de qué manera podrá el PRI conducirse con la habilidad política que tiene con la sensibilidad que tiene con el gran conocimiento que tiene del comportamiento social y político de Tabasco desde hace muchos años desde que el PRD ha participado en Tabasco y ahora vivimos una crisis doble o triple la parte social la parte política la parte democrática la crítica la crisis económica y gravísimo también porque el próximo año va a haber todavía del presupuesto los 36.500 millones de pesos hoy anunció el gobierno que todavía debe más reajuste y más recorte en el presupuesto estatal o sea que si este año estuvimos con la soga al cuello el próximo año va a estar en situación gravísima la situación y realmente esto tiene que discutirlo el PRI nacional con el PRI estatal para poder poner en marcha muy pronto de una manera muy emergente los programas sociales que beneficien a la gente que no tiene empleo a la gente pobre de las comunidades a la gente que realmente sufre las consecuencias de la crisis económica y que está realmente llevando al Estado a una situación de incertidumbre y además que puede llegar también a los terrenos de la ingobernabilidad y el PRI tendrá que jugar el papel por primera vez más importante que un partido de oposición haya jugado en Tabasco los PRIistas su experiencia el grupo político que va a dirigir al PRI son gente jóvenes formados dentro de la política y con una nueva generación y con una nueva idea y obviamente con todo el apoyo del presidente de la república y del comité ejecutivo nacional de su partido de la república de la república de la república de la república ¡Gracias!